¿Qué es el liderazgo? Esos muchachos no saben, digamos, no tienen las competencias básicas, las competencias mínimas de liderazgo que están buscando las empresas. Generalmente lo que nos dicen es un líder es esto, y tenemos como el modelo de lo que podría ser un líder, pero realmente no llegamos como a experimentar lo que es, lo que es como ponerse en los zapatos de una persona que tiene que liderar. Los problemas que tiene este país requieren de una combinación de conocimiento experto y de gente con capacidad de catalizar cambios colectivos. Creo que el problema es que hoy en día nosotros como estudiantes, por la gran mayoría, no tiene como ese feeling de empezar a hacer algo por su país y empezar a realizar un cambio. Por eso en Cosful estamos desarrollando programas con experiencias reales en las que expertos ayudan a los estudiantes en Colombia a desarrollar habilidades no cognitivas que son claves para el éxito a nivel académico y a nivel profesional. En el Centro de Liderazgo Público de los Andes, una de nuestras líneas de servicio es desarrollar la capacidad para el liderazgo en todo lo ancho y amplio de la sociedad. Para nosotros programas como Cosful F llenan un vacío muy, muy grande que tienen los dos estudiantes. Para mí ha sido como, un líder era una cosa y a través del programa de los estudiantes es una cosa totalmente diferente. Un líder no solamente el que propone, sino también el que sigue. Uno aprende a ser líder, uno aprende a ser disciplinado, uno aprende a ser comunicativo. Pues es un programa muy diferente a nosotros, me parece mucho más completo porque aparte que da conferencias que básicamente los otros programas. Pues Cosful nos ofrece la oportunidad de en verdad desarrollar nuestro liderazgo. En Cosful hemos visto cambios en los niños con quienes trabajamos, en sus habilidades de perseverancia, autovaluación, inteligencia social y pues estamos seguros que lo que estamos haciendo es muy importante para los niños y también para el país. Si estás buscando razones por venirte a Cosful, pues es uno de los mejores programas de liderazgo que vas a encontrar porque en serio te dan la oportunidad de desarrollarlo como tal.